Pues sí, la verdad que las primeras veces que fui, sobre todo la segunda vez, me retuvieron en el aeropuerto con múltiples preguntas, preguntas muy comprometidas, te cogen el móvil para ver qué contactos tienes, te preguntan a ver a qué has venido, te hablan de todo, de dónde son tus padres, te hablan todo, tu familia, tu abuelo, tu abuela, entonces al final es demasiada seguridad porque en verdad no quieren que entren palestinos por Tel Aviv, entonces al final pues es como, te da un poco de miedo, porque al final te hace preguntas muy comprometidas y las formas no son las correctas por las que hay que llevar a cabo, entonces eso sí que es verdad que te da un poco de miedo y un poquito de inseguridad. No, no me esperaba que iba a ser algo así, también es verdad que depende de qué persona te toque para interrogar o qué policías te toquen para interrogar, sí que es verdad que la tercera vez que fui me tocó una chica muy maja que me hizo una serie de preguntas, rellené un formulario y me dejó pasar al de 15 minutos, pero ya te digo que la segunda vez estuve horas y horas en el aeropuerto sin poder comunicar con nadie porque me quitaron el móvil, me puse en una sala de espera grabándome para ver qué movimientos hacía, o sea al final ese tipo de cosas te dan un poquito de inestabilidad y un poquito de miedo, sinceramente, entonces sí que es verdad que voy un poquito siempre con la incertidumbre de a ver qué va a pasar ahora, pero bueno, al final yo creo que estamos defendidos por la FIFA, entonces no creo que Israel se quiera meter por un jugador o en algún conflicto con la FIFA, entonces yo creo que en verdad no va a pasar nada, te intenta meterle un poquito de miedo, son sacar información y ya está, entonces respondes lo que quieren y ya está. ¿Nunca te has dicho basta ya no volveré a jugar con Palestina otra vez después de esta humillación? No, solo la primera vez que tuve muchísimo miedo, muchísimo miedo, porque no sabía lo que me iba a encontrar y llegué y era, no, la primera o segunda vez, perdona, y como había tantas cosas nuevas para mí, que la verdad que en ese momento llamé a mis padres, llegué al hotel y dije, no vuelvo, no vuelvo porque me da miedo, me da miedo porque sinceramente temía por mi vida, sinceramente temía por mi vida, me dijeron que me iban a meter a la cárcel si vengo a jugar a fútbol. Soy vasco. ¿Yo a la cárcel? ¿Por qué? Entonces eso al final sí que es verdad que dije a mis padres, me da miedo, en primera instancia dije eso, me da miedo, no quiero volver, pero eso al final fue el calentón del momento porque temía por mi vida. Pero bueno, al final llegué al hotel, lo conté a los compañeros, empezaron a reír de mí, me dijeron que era normal, que te hicieran esas preguntas, que te metieran miedo, que te metieran presión para sacarte información, pero los compañeros se reían porque dicen que no te van a hacer nada, que es obligación de ellos a meterte esa presión para ver a qué has venido, pero que en verdad no te van a hacer nada y se reían un poco de mí los compañeros la primera vez.